Buenas gente, ¿qué tal? Sería bastante breve, ya que no tenía planeado hacer este video, pero... Hoy, después de levantarme, he revisado mi canal, y pues... Me di cuenta de que se llegó a la meta de 200 suscriptores, así que... Gracias a todos. Sé que 200 suscriptores es una cifra enana, pero para mí es un pequeño logro, ya que no creía que podría alcanzarlo. Y me sorprendió bastante descubrirlo esta mañana, así que por eso les mando este agradecimiento. Y a partir de ahora intentaré mejorar un poco más mi contenido, aunque no sé si eso me lleve más tiempo para subir videos o no, pero... Ya lo descubriremos. Una vez más, gracias a todos por esto. Yo hasta aquí dejo este pequeño video, y nos vemos.